El pasado sábado se llevaron a cabo una serie de actividades en el atrio de la Catedral de San Isidro del General como cierre del mes de la juventud. Es por ello que la Comisión Vicarial de Pastoral Juvenil San Pío realizó varias actividades. Hubo una eucaristía, el envío, misión juvenil, presentaciones artísticas y demás. Este es el cierre del mes de la juventud. Entonces ya los muchachos han estado trabajando cada uno en sus parroquias, es una misión que se lleva durante todo el mes, un trabajo que a la diócesis le encargamos. Y entonces ya hoy nos reunimos acá, ahorita vengo a darles un envío a ellos y van a estar de aquí más o menos a las once y media, doce, visitando algunos lugares. Entre ellos por ejemplo el cementerio, van a algunas obras de misericordia, van a ir a rezar por los defuntos allá. Otros van a estar por acá en los semáforos, transmitiendo algún mensaje de fe, de iglesia joven. Con ello motivan a los jóvenes a transmitir el mensaje de Dios. Nada mejor que el joven se sienta protagonista, que el joven se sienta que él es iglesia, que ella, esa joven es iglesia. Y yo creo que ellos lo manifiestan con la alegría, con esa fogosidad que tienen ellos de decir que la iglesia está más viva que nunca y que la iglesia no envejece, sino que se renueva. En la pastoral juvenil consideran necesario hacer este tipo de actividades constantemente. Se puede decir que son para llenar a los mismos chicos, muchos de ellos vienen apenas por primera vez, entonces para ellos es como un signo extraño, estamos aquí en el parque, la gente nos mira, la gente se acerca. Entonces se puede decir que es como para llenarnos y para también autoalimentarnos, ese amor por Cristo, ese amor por la juventud, por la iglesia y por la pastoral juvenil. Además desde ya organizan para las próximas actividades. Ya estamos en la planeación del siguiente encuentro, que va a ser el encuentro vicarial de la pastoral juvenil, que si Dios lo permite está como para noviembre por ahí. Y luego esta actividad es meramente de la vicaría San Pío, verdad, pero ya cada parroquia siempre se organiza, siempre tienen sus actividades como estas, verdad, y en este año en el marco de la misericordia también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!